Brother, ¿cómo te sentiste con el juego de hoy? Me sentí muy bien, me sentí cómodo, cogí mi piso de nuevo de la cancha. ¿Cuáles tú crees que fueron los puntos claves para la victoria de hoy? Bueno, el juego anterior me dijeron que hubo poca comunicación, y esta hubo buena comunicación, jugamos bien en el equipo. ¿Tú viste que en este juego pasamos a la bola, jugamos tranquilos? Sí, en este juego se vio el equipo bien, bien. Vemos que tú estás jugando un poco más intenso, te ves mejor en el juego. ¿Tú estás cogiendo algún entrenamiento especial? Con Fanny estoy practicando, y con Sebador Jeffrey, Milton en específico. ¿Qué estás trabajando? Estamos trabajando mucho el tiro, el atletismo, que eso es lo que faltaba, la fuerza en los pies. ¿Tú viste que el equipo pueda llegar a ser campeón? Sí, claro, positivo, siempre, gracias a Dios. ¿Tienen todo lo que se necesita? Sí, tenemos todo lo que se necesita para ser campeón.